En una de estas predicaciones hablábamos sobre el tema de la libertad y las ganas, porque muchas personas consideran que ser libre consiste en hacer lo que se me dé la gana. Y es importante darnos cuenta que si Dios no trabaja en nuestras ganas, si Dios no reina en nuestras ganas, entonces es difícil que seamos buenos. A veces podemos forzarnos por un tiempo, o forzarnos en apariencia, o forzarnos por complacer a alguien, pero eso no dura. Eso no es profundo y eso no dura. Hay una frase que me gusta mucho. Conocer a una persona buena le quita a uno las ganas de ser malo, pero todavía no lo vuelve bueno. Repito la frase. Conocer a una persona buena le quita a uno las ganas de ser malo, pero todavía no lo vuelve bueno. Y por eso nosotros mencionábamos en nuestra predicación anterior, cómo Cristo derrota las grandes mentiras del enemigo. Recordemos las tres mentiras. La mentira de que tengo que escoger a ver si soy obediente o soy feliz. Y resulta que la respuesta es que la verdadera felicidad está en la obediencia a Dios. Luego está otra mentira terrible, que es la mentira de que tengo que escoger entre el prójimo o yo. Y resulta que el mandato divino es muy sabio. Amar al prójimo como a mí mismo. No es escoger. No es que yo me voy a destruir. Me voy a anular para que la otra persona se sienta amada. Eso no es de Dios. Pero tampoco es que me voy a volver de piedra indiferente frente a la necesidad de mi hermano. Eso tampoco es de Dios. Y la otra mentira es que o se hacen las cosas a mi manera o logro mis metas o no valgo nada. Y eso tampoco es cierto. Entonces Cristo, veíamos en esa predicación pasada, Cristo destruye esas mentiras. Las destruye. Pero, esto es importante, eso solo te lleva a que tú conozcas a alguien bueno. Y ese bueno, ese que es bueno, se llama Jesucristo. Y es maravilloso conocer a Cristo. Y conocer a Cristo hace que uno ya no le crea las mentiras al enemigo. Pero viene una parte importante. ¿Quién cambia mis ganas? Porque uno puede conocer a Cristo y sin embargo, por dentro el corazón se revela. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de esa rebelión interior que uno tiene. Fíjate, por ejemplo, en el Salmo 51, tú encontrarás el versículo junto con todos los textos de la Biblia que ya has encontrado. Porque yo supongo que anoche estuviste trabajando hasta tarde encontrando cada uno de los versículos. Entonces, en el Salmo 51, dice David, Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y también dice, pecador me concibió mi madre. Es decir, como que desde el principio uno está mal inclinado. Como que desde el principio. Y uno lo nota. Los niños nos inspiran mucha ternura. Nos inspiran mucho cariño. Pero si uno tiene una mirada atenta, uno se da cuenta que muchos niños son terriblemente egoístas. Terriblemente violentos. Muchas veces mentirosos. Me encontré hace poquito una recomendación de una psicóloga que decía tengan mucho cuidado con eso que llaman las pijamadas. Tengan mucho cuidado con eso. Porque es que la gente cree, no, pues es que mi niño va a dormir a la casa de tal amiguito. Mira, en las casas de tales amiguitos pasan toda clase de cosas. A veces porque el amiguito tiene ya la mente un poco sucia de cosas que ha visto, que le han hecho. Y otras veces porque se les ocurren cosas. Una vez tuve que confesar hace años, tuve que confesar a una señora muy mayor. Y este dato es interesante. Una señora ya bastante, bastante mayor. ¿Casi tan mayor como algunos de ustedes? Bueno, esta señora mayorcísima. No sé si les queda claro que era muy mayor. Pero bastante. Mucho. Pero es que lo gracioso, yo le pongo así esa gracia, pero no es nada gracioso lo que voy a decir. Y ella quería confesarse y me dijo, hay una cosa que yo nunca he podido confesar por vergüenza. Usted sabe que la vergüenza no es un motivo para que uno deje de confesar cosas. Cuando ella era niña, por eso estoy insistiendo en que era mayor, cuando ella era niña, eso significa bien temprano en el siglo XX. Cuando ella era niña, jugando con una primita, resultaron haciendo algunas cosas torpes entre mujeres. Entonces a veces la gente cree, no, es que en el mundo corrompido en el que estamos, es que ahora, es que ahora. No, no es solo ahora. No es solo ahora. Tal vez ahora se nota más, porque ahora se ha vuelto cínica la cosa, se ha vuelto descarada. Pero la mala inclinación del corazón humano está siempre. El mentir, el oprimir, el aprovecharse del otro, el ser egoísta, el ser violento, ser agresivo, ser soberbio. Eso ha existido siempre. Siempre ha existido. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 17, no hay nada más falso y enfermo que el corazón, que el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Entonces, lo que nosotros llamamos las ganas, tiene mucho que ver con lo que la Biblia llama el corazón. Y por eso hay una promesa maravillosa, que es de la que vamos a hablar en esta predicación. Esa promesa maravillosa está en el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Y en esa promesa maravillosa, Dios lo que dice es, les voy a dar un corazón nuevo. Y voy a infundir en ustedes un espíritu nuevo. El corazón nuevo va unido al espíritu nuevo. Y a mí esa explicación me ha abierto mucho los ojos, porque eso es lo que significa, es que a uno solamente le cambian las ganas, cuando Dios le cambia el corazón, cuando Dios le da un espíritu nuevo. Ese lenguaje de las ganas es un lenguaje muy, pero muy interesante y muy comprensible. Porque el gran problema de uno no es solamente evitar el mal. El gran problema de uno es que le cambien las ganas. Porque uno puede estar reprimido. Y la represión funciona por un tiempo. Como con los niños, cuando se les castiga, o cuando se les ponen restricciones. No vas a ver televisión después de tal hora. Eso funciona. Si el papá, si la mamá tiene autoridad y está ahí en la casa, eso funciona. Pero si el niño no se autoeduca, si él no se convence, tratará de hacer trampa. Tratará de hacerlo cuando no lo estén mirando. Tratará de hacerlo cuando ya no lo gobiernen. O sea que hay algo que tiene que cambiar adentro de uno. Hay algo que tiene que cambiar, dice la Biblia, en el corazón. Y ese cambio de corazón. Eso es lo que hace al espíritu nuevo. El espíritu nuevo lo que significa es eso, según nos explica Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo. Os infundiré un espíritu nuevo. Por eso, nosotros necesitábamos tres cosas para ser salvos. La primera nos la dio Moisés. La segunda nos la da Jesucristo. Y la tercera, que es regalo de Cristo también, es el espíritu. Porque el espíritu llega a nosotros como regalo de la muerte de Cristo. Es decir, Cristo mereció para nosotros la infusión del espíritu. Moisés, Cristo y el espíritu. Moisés que nos enseñó con los mandamientos, Dios nos enseñó a distinguir lo bueno de lo malo. Y a no llamar bien lo que está mal, ni llamar mal lo que está bien. Ese es el primer despertar de la conciencia moral. Por eso uno necesita de los mandamientos, para conocer realmente lo que está sucediendo. Para conocer dónde está lo bueno y lo malo. Porque el profeta Isaías nos advierte, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. O sea, lo que está pasando en este tiempo. Que se aplaude lo que es malo, y se critica y se hacen leyes para prohibir lo que es bueno. Bueno, seguramente ustedes vieron las fotos de aquel arresto que hicieron en el Reino Unido. Una señora que estaba cerca de un lugar de estos de abortos, un abortuario. Ella no estaba hablando. Estaba pensando, estaba rezando mentalmente. Y entonces se acercan unos policías. Y por estar pensando, por estar orando, mentalmente la arrestaron. Acuérdense de una cosa todos. El mal avanzará hasta donde lo dejemos. El mal no tiene freno. El mal avanza hasta donde lo dejemos. Y por eso tengan mucho cuidado. Cuando vayan a ejercer sus deberes ciudadanos, por ejemplo, de elecciones. Traten de pensar. Sé que es muy difícil, muy difícil. Algo conozco de la política de este país. Y algo conozco de la política de mi país y de otros. Y hay veces que uno queda absolutamente desalentado. Y dice, ¿pero aquí por quién? Por Dios. Los unos con unas cosas y los otros con otras cosas. Y uno dice, ¿pero aquí por quién se vota? En fin. En todo caso, mis hermanos. La lección principal es que Dios es consciente de que se necesitan tres cosas. Primera. Lo nos lo dio Moisés. Lo que nos dio Moisés es la claridad. Deja de decirte mentiras. Ese es Moisés. Deja de decirte mentiras. Robar no funciona. Fornicar acaba mal. Envidiar te destruye. Matar es masacre. Deja de decirte mentiras. Esos son los mandamientos. Aprende dónde está el bien y dónde está el mal. Esos son los mandamientos. Es un buen comienzo. Pero los mandamientos. Los mandamientos todavía no destruyen las mentiras. Las grandes mentiras. ¿Por qué? Porque las mentiras del demonio. Esas tres mentiras que he mencionado. Esas mentiras juegan con los mandamientos. Ah, Dios te manda. Que no mientas. Pero una mentira te puede sacar de apuros. Dios te manda que no forniques. Pero mira lo delicioso que es. Mira cómo lo puedes disfrutar. Tienes un cuerpo. Eres joven. Disfrútalo. A tope. Disfrútalo. Entonces, las mentiras siguen jugando con los mandamientos. Ahí llega Cristo. Y Cristo destruye con su pureza, con su santidad, con su generosidad, con su caridad. Cristo destruye las mentiras. Acuérdate la frase que dijimos. Conocer a una persona buena nos quita las ganas de ser malos. Pero todavía no nos vuelve buenos. Eso es totalmente cierto. Uno conoce a una persona buena y uno dice, ojalá todos fueran así. Pero eso todavía no te hace bueno a ti. Eso todavía no te cambia a ti. Para que tú cambies se necesita más. Más. ¿Y qué es lo que se necesita? Eso es lo que la Biblia llama el nuevo corazón. Se necesita que Dios te cambie las ganas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si a mí alguien me parara por la calle y me dijera, mire, estamos haciendo aquí una encuesta rápida. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Usted es católico? Sí, sí, yo soy católico. Ah, muy bien. Queremos preguntarle, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Mi respuesta, mi primera respuesta sería, el Espíritu Santo hace muchas cosas. Pero la primera y más importante, en orden a nuestra redención, es que nos cambia las ganas. Que el bien nos sepa bueno. Que el mal nos produzca asco. Tú imagínate, una persona a la que el mal le produce asco. Esa persona difícilmente va a pecar. No tiene ganas de pecar. Porque es que el pecado tiene fuerza en las ganas. Si el pecado no produjera algún tipo de ventaja, conveniencia, interés, lucro, placer, uno no pecaría. Pero ahora imagínate algo que empieza a trabajar en ti y empieza a cambiarte las ganas. De manera que no quieres hacerlo. No es que está prohibido, es que no quieres hacerlo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo increíble. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso, yo quisiera que tu aliado número uno, a partir del día de hoy, fuera el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que puede cambiar las ganas. Cambiar las ganas. En un retiro que hicimos en mi país, asistió una señora que tenía un resentimiento espantoso. Espantoso. El resentimiento era hacia su esposo. Por muchas razones. Le parecía que era arrogante, mentiroso, pero sobre todo lo que más le dolía, ya ustedes se imaginarán, infiel. Eso le dolía demasiado. Y ya varias personas le habían hablado a ella sobre el daño que ese odio, porque era odio lo que ella tenía, sobre el daño que ese odio le estaba produciendo. Un hijo de ella tuvo una conversión muy hermosa y el hijo era de las personas que le hablaba. Mamá, te estás haciendo daño con eso. Porque es que la mamá estaba bien, estaba hablando bien, pero cuando iba a mencionar algo que tuviera que ver con su esposo, le cambiaba la cara. ¿Ustedes conocen ese personaje que se llamaba Hulk? Esta mujer apenas oía mencionar al esposo, se transformaba, le salía un monstruo adentro. Terrible. Y ella se daba cuenta que eso le hacía daño. Entonces una vez el hijo le dijo, mamá eso te está destruyendo. ¿Tú cómo puedes comulgar así? Y ella misma decía, yo muchas veces no comulgo por eso. Fíjate el daño que se estaba haciendo ella. Yo muchas veces no comulgo por eso. De hecho duré muchos años sin ir a misa, por el odio que le tenía ese hombre. Fíjate lo que hace el odio. Mamá, pero eso te está acabando. Yo sé que me está acabando. Pero quieren que les cuente la cosa más irónica del mundo. Ya el esposo se había muerto hace años. Y ella, pero es que el odio, el odio, es tan fuerte que dura más de la muerte. Y entonces esta mujer seguía en su odio. Entonces le dice el hijo, bueno yo digo el hijo porque es el que yo conocí. Sé que tiene otras personas, otros hijos. Entonces le dice el hijo, mamá, pero es que tienes que perdonar. Y ella decía, yo sé que tengo que perdonar. Pero es que no quiero. Es que no quiero. O sea, ella se sentía bien revolcándose en su rabia, en su odio. Revolcándose en su odio. Porque mientras ella, como un marrano, perdón la expresión, mientras ella, como un cerdo, se revolcaba en el lodo de su odio, ella podía seguir sintiéndose la víctima con la que la vida había sido injusta. Y ese sentimiento de que yo soy la víctima, es una caricia que crea adicción. Por eso el feminismo actual quiere que todas las mujeres se declaren víctimas. Es que es tan bonito sentirse uno víctima, porque cuando uno se siente víctima a todas horas y en todos los lugares, entonces uno tiene derecho a todo y a uno no le pueden exigir nada. Esa es la ventaja de sentirse víctima. Toda esta ideología woke, W-O-K-E, para los que no sepan, toda la ideología woke, repito, pues si no lo conoces, búscalo por favor, porque eso está muy presente, muy vivo, muy activo aquí en Estados Unidos. W-O-K-E, woke. Esa ideología woke funciona con eso. Que te llenes de resentimiento. Eres afrodescendiente, llénate de resentimiento contra los blancos. Eres mujer, llénate de resentimiento contra los hombres. Eres indígena, llénate de resentimiento contra los europeos. Eres latino, llénate de resentimiento contra los anglos. Eres homosexual, llénate de resentimiento contra la iglesia, llénate de resentimiento contra los heterosexuales. La ideología woke funciona con el resentimiento. Pero hermanos, esta mujer, cuando ya elijo, en cierto sentido, la acosó en el sentido de decirle, mamá, pero es que tienes que perdonar. Ya papá se murió. Es que es lo que me parece más dramático. Ya papá se murió y tu odio sigue vivo. Pero es que ella estaba arropada en la cobija de la autocompasión y la victimización. Y esa cobija es tan pegajosa que tú, después de un tiempo, ya no logras quitártela. Ya tú estás en tu cobija. Tu cobija de autocompasión, tu cobija de victimización. Y si te quieres mantener la cobija de la víctima, tienes que tener siempre a alguien que es el culpable en tu vida. Eso era lo que le pasaba a esa mujer. Por eso hay personas que necesitan que haya un culpable. Como esa ideología woke. Siempre se necesita un culpable. El culpable siempre es otro. Es el blanco. Son los hombres. Son los heterosexuales. Es la iglesia. Son los ricos. Es Europa. Es el colonialismo. Siempre la culpa está afuera. Uno vive arropado por esas cobijas. Y es impresionante el poder que tienen esas cobijas. Porque esas cobijas son los amorcitos que uno trata de darse. Muchos de los vicios tienen que ver con esas cobijas. Un fenómeno que está bien estudiado es el de las personas que cuando se sienten así un poco deprimidas salen a comprar. Compradores compulsivos. La compra compulsiva ¿cómo funciona? La compra compulsiva funciona de esta manera. Cada vez que me compro algo siento que me estoy dando un poquito de amor. Por supuesto la persona se mete en unas deudas absurdas. Compra cosas que en realidad no necesita. Termina siendo egoísta e injusto con los más necesitados. ¿Pero qué pasa? Que la persona necesita esa cobijas. Es decir, esa cobijita de amor. Me estoy dando amor. Estoy comprando. Ahora voy a comprar otra cosa. Ahora voy a comprar... Yo creo que me voy a comprar esos zapatos. No son de mi talla, pero mi pie puede crecer. Mi pie puede crecer. Son cobijas. Muchas personas están buscando pornografía y masturbación como una especie de cobija afectiva. Esto se está regando por todas partes. El Papa Francisco hizo una denuncia muy fuerte hace como año y tanto. Hizo una denuncia muy fuerte y dijo está entrando la pornografía con todo lo malo que trae la pornografía, incluyendo masturbación en primer lugar. Está entrando en las religiosas, los religiosos y los sacerdotes. Está entrando en todas partes. Está entrando en los matrimonios. Está entrando en los jóvenes. Cada vez es más el porcentaje de mujeres que se vuelven adictas a pornografía y masturbación. Y es que además se presenta por todas partes. Por todas partes se presenta. Continuamente los medios de comunicación están diciendo las ventajas de la masturbación. ¿Cómo aprender a masturbarse? ¿Qué pasa que no se masturba? ¿Qué pasa con usted? A ver, what's wrong with you? Es una cosa... Es una cosa absurda. Se cumple lo de Isaías. Los que llaman mal, ¿cómo es? Llaman bien al mal y mal al bien. De tal manera que es a producirle con una sensación de que la mujer que no esté metida en eso entonces debe ser que yo soy rara. No sé. There must be something wrong with me. Pero ¿qué son todas esas? Son nuestras cobijitas afectivas. Las cobijitas que nos ponemos. Las cobijas que nos ponemos. Nadie me quiere, nadie me valora. Entonces yo me voy a dar harto placer porque yo valgo mucho. Nadie me quiere, nadie me valora. ¿Para qué se hicieron las tarjetas? Voy de compras. World be ready. Going for you. Ahora voy a comprar, voy a comprar todo. Hasta la puerta del almacén la voy a comprar. Son cobijas afectivas. Muchas personas tienen otro tipo de cobija afectiva. Por ejemplo, tienen un placer morboso de humillar a otras personas. ¿Sabe que ese es un fenómeno muy triste que lo he visto tanto en Europa como aquí en Estados Unidos? Le voy a contar esto que sucede. Y a veces es fácil decir, ah, es que estos anglos se creen más. No es cierto que sean solo los anglos. Muchas veces son los mismos latinos, los mismos hispanos. Una persona que ha sufrido, ha sufrido, ha sufrido, pero logró, trabajando muchísimas horas al día, muchos días a la semana, muchas semanas al año, por fin logró salir, por fin tiene un buen sueldo, por fin tiene un buen puesto. Hubo una época, eso ha mejorado. Bueno, yo no sé qué me va a pasar porque esto se está grabando, pero las cosas hay que decirles. Alguien tiene que decirles. Mire, le voy a contar esto. Yo he venido muchas veces a este país, al cual amo. Yo amo a los Estados Unidos, tengo muchos parientes aquí, oro por este país, y creo que todos tenemos que orar por el país que nos está recibiendo. Eso es así. Hay que orar por los Estados Unidos de América y hay que querer al país. Eso es así. Pero ahora póngale cuidado. Yo ya he entrado a este país por muchos puertos, por muchos lugares. Entonces a veces uno llega por Houston, a veces llega por Miami, llega por Orlando, llega por New York, llega por New Jersey, muchos lugares. Chicago, bueno, yo no sé tantos puertos por los que uno puede llegar, los puertos de entrada. Y hubo un tiempo, pero eso ha mejorado, en que ustedes saben que cuando uno viene, yo soy visitante, yo no soy residente, cuando uno viene, pues uno tiene que hablar con un cónsul. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, esa fue mi experiencia, por favor no la generalicen, no hagan de esto una regla, pero mi experiencia fue durante muchos años, eso cambió últimamente, mi experiencia durante muchos años fue que si el cónsul que me tocaba era un cónsul norteamericano, de nacimiento, la persona me trataba, digamos, común y corriente. Los cónsules hispanos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso era un poco más duro. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces la persona que ha sufrido y ha surgido se vuelve duro con los que vienen detrás. Se vuelve duro como quien dice, a mí me tocó duro, a mí me tocó duro. Usted ya le tocó duro, ya le tocó comer tierra, como a mí, ya le tocó. Y ese es un placer que la persona tiene. Esas son cobijas emocionales que nos ponemos. Nos ponemos esas cobijas emocionales de humillar a las otras personas. Mi papá tenía una expresión. Él decía, cada uno trata de mandar en su metro cuadrado. Porque no es que hay gente que tenga muchísimo poder. Por favor, tú eres un cónsul simplemente. Y vas a estar ahí cinco años o diez años y sales para otro trabajo. Tú eres un ser humano como yo. O sea, ¿cuál es el problema? Pero es que no solo pasa con los cónsules, pasa con mucha gente. Muchas veces el que tiene un escritorio hace valer su escritorio. Yo tengo aquí mi escritorio. Aquí dice que se atiende hasta las cuatro y cincuenta y nueve. Son las cinco. Pero es que yo vengo de treinta y ocho millas. Sí, y ahí dice cuatro y cincuenta y nueve. ¿Eso qué es? Eso es, tengo el poder. ¿Lo entendiste? Who's the one in power here? ¿Quién es el que tiene el poder? Y eso nos pasa a los sacerdotes también. Eso también les pasa a algunos sacerdotes, no a todos, pero a algunos les pasa. Probablemente a mí me ha pasado. ¿Quién es el sacerdote aquí? Había un padre en mi comunidad, había un padre en mi comunidad que en una época en que era realmente raro que se pudiera hacer doctorado porque todos los doctorados había que hacerlos en Roma. Dios me concedió a mí hacer mi doctorado en teología, pero yo no lo hice en Roma, yo lo hice en Irlanda. Pero bueno, esa es otra historia. En la época que yo les cuento, hace sesenta años, setenta años, no era tan frecuente que hubiera frailes colombianos con doctorado. Y había un padrecito allá en mi comunidad que él era doctor en teología. Y a él, no es que le gustara discutir, pero sí le gustaba ganar discusiones. ¿Y cómo acababan las discusiones? ¿Quién es el doctor aquí? ¿De qué tema estamos hablando? Las cobijas emocionales. La persona que se encierra a ver pornografía y masturbarse, la persona que se droga, la persona que sale a hacer compras como un loco, la persona que hace valer su puesto, la persona que humilla. Todas esas son expresiones de un mismo fenómeno que lo llamamos aquí, cobijas emocionales. Son las cobijas con las que las personas tratan de sentirse bien, sentirse a gusto, sentirse valoradas, sentir que realmente valen, cuentan. ¿Cuál es la cobija emocional más barata? La más barata de todas, porque además parece que no tuviera efectos, es tener una buena amiga, llamarla y murmurar a gusto. Ese es un placer, entonces se llama la amiga, lo importante no es la amiga realmente, lo importante es tener con quién rajar, dicen en México, con quién rajar del otro. Y entonces esa murmuración, murmuración, ese sentir y burlarse de la otra persona y decir, ¿y tú qué crees? Que ella se cree. Sí, 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 sí. La murmuración. Pero ¿sabes qué es la murmuración? Es otra cobija emocional. ¿Por qué? Porque la murmuración crea un cierto sentido de superioridad, especialmente lo que es murmurar del jefe. Ay, eso de murmurar del jefe, ese es un placer. ¿Has visto? Uy, es que esa cara de marrano que tiene, sí, 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 sí. ¿Por qué a la gente le gusta tanto murmurar del jefe? Porque como el jefe probablemente es arrogante, es impositivo, se pone bien serio y toca obedecerle. Sí, 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 por supuesto. Como tú dices, sí, 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 sí. Pero después del sí, sí, sí y todo eso se llama a la amiga. Bueno, ¿y por qué dije amiga? No, no necesariamente es la amiga. No necesariamente. Y entonces, ¿qué pasa? A murmurar. ¿Pero qué es la murmuración? Es otra cobija emocional. Es una especie de venganza de bajo calibre. Es la manera de vengarme. Es la manera de sentir que también yo tengo poder. Por lo menos aquí con mi boca y con mis dientes despedazo a ese ser humano. Sentir que yo tengo poder. Entonces, por favor, hay cuidado, ¿no? Sí, te pido. Cuidado con. Sí, gracias. Gracias, por favor. Entonces, o sea, no se desquite ahí con él. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Antes de contarles lo que hace el Espíritu Santo, yo quiero recordarles un detalle muy triste de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque son cosas en las que uno casi no piensa. Mire esto. ¿Cómo funcionaba el ejército romano? Uno de los ejércitos más eficaces de todos los tiempos que llegó a conquistar medio mundo. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba con una gran disciplina y con un sistema muy, muy, muy bien acondicionado de castigos. Por ejemplo, una de las cosas que ellos tenían era diezmar, pero diezmar no era dar dinero. Bueno, de hecho, no lo llamaban diezmar, sino decimar. ¿En qué consiste esto? Imagínense que una legión que era la unidad básica del ejército romano, imagínense que una legión entra en combate. Los romanos partían de la base de que nosotros tenemos que ganar. O sea, eso se da por descontado. Nosotros tenemos que ganar. Ese es un hecho. Pero supongamos que la legión perdían. Quedaron unos pocos o la mitad, digamos, del ejército. La mitad de una legión todavía era muchísima gente. Usted piense que un centurión era el que gobernaba o manejaba o dirigía cien soldados. Y una legión tenía varias centurias. Entonces, quedaron ahí unos cientos de soldados, pero son los perdedores. En primer lugar, el comandante insultaba, no voy a repetir aquí los insultos porque todos eran vulgares, eran unas obscenidades horribles, la manera como el soldado, como el comandante insultaba a los soldados porque habían perdido. O sea, lo primero era darles una humillada terrible, terrible. Se conserva, recuerdo, de todas las groserías que les decían. Era una cosa espantosa y no voy a repetir aquí ni una sola de esas palabras. Después de que les hacía ese regaño y esa humillación, decía a este ejército, a este grupo de ineptos, hay que decimarlo y decimarlo ¿qué era? ¿Cantarlo? ¿No? Empezaban a contar de uno a diez, así como hicieron ayer con unos grupos, empezaban a contar de uno a diez, uno a diez, usted sale aparte, otra vez hasta diez, usted sale aparte y así sucesivamente. ¿Y qué pasaba con cada uno de esos que salían aparte? Los mataban. Los mataban. Por supuesto cuando un ejército perdía sabía los que habían perdido sabían que probablemente en primer lugar los iban a humillar y en segundo lugar los iban a decimar ¿qué significa esto que les he dicho? O se iban a ejecutar ¿por qué? Porque ustedes son unos ineptos, son unos cobardes, son unos inútiles. Esas son las palabras suaves que les puedo decir aquí. Entonces, el ejército romano funcionaba así, los de más arriba maltrataban e insultaban a los de abajo y los de abajo a los de más abajo y los de más abajo a los de más abajo y así sucesivamente. Un sistema de insulto y de amenaza. Insulto y amenaza. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de los soldados romanos eran personas que habían alimentado su corazón del odio y las humillaciones. ¿Por qué les estoy contando esto? Esto es muy triste porque cuando Cristo fue entregado para ser azotado las personas que lo azotaron eran los soldados de puro abajo. Los que no tenían con quién desquitarse. Entonces, ¿ellos con quién se desquitaban? Con los crucificados. La persona que iba a ser crucificada tenía que ser azotada era parte de su castigo. Entonces, eso quiere decir que sobre Cristo cayó el odio acumulado de toda esa cadena de poder. Eso fue lo que cayó sobre Cristo y por eso Cristo fue destrozado de una manera tan espantosa en su pasión porque se trataba precisamente de eso de destrozarlo y era lo que hacían los generales era lo que hacían los jefes romanos para evitar que los de abajo se rebelen contra los de arriba les echaban como si fuera carne les echaban como echarle carne a las fieras les echaban los crucificados como quien dice de ese gusto destrozando a esta persona eso fue lo que recibió Cristo en su pasión esa fue la pasión de Cristo entonces nosotros los seres humanos utilizamos toda clase de cobijas la riqueza el placer la importancia el orgullo algunas cobijas son bien visibles otras son menos visibles ¿por qué utilizamos esas cobijas? esas cobijitas las utilizamos para darnos un poquito de amor y de importancia la persona que sale a comprar desaforadamente la persona que sale a recorrer prostíbulos la persona que se emborracha como loco esa persona está tratando de darse un poquito de amor y de importancia pero ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si esa persona recibe en su corazón recibe en su corazón el amor que ha estado buscando de manera que no tengo que buscarlo con las compras ni con el trago ni con el sexo ni humillando a nadie ¿qué va a pasar en mi vida si llega a mi vida un amor no un amor me corrijo el amor el amor con la mayúscula el amor de Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa en mi vida? si de repente si de repente me siento súper amado súper amado súper súper ¿qué pasa en mi vida si de repente yo siento que ya no tengo que mendigarle a nadie tampoco tengo que desquitarme con nadie tampoco tengo que humillar a nadie más bien lo que siento es un poco de pesar por los que todavía no conocen ese amor ese es el Espíritu Santo esa es la obra del Espíritu Santo eso es lo que hace el Espíritu y por eso la persona que recibe ese amor empieza a corregirse de sus vicios y de sus malas costumbres a mí me impresiona la obra de Dios y es muy importante mis hermanos que no nos dejemos solo impresionar por el mal oh que cosas terribles pero que terrible lo que está pasando pero a dónde iremos a llegar pero el mal el mal impacta pero el bien vence y el bien vence con el poder del Espíritu y por eso tenemos que poder tenemos que pedir ese don del Espíritu ese don del Espíritu que es el que cambia las ganas ese don del Espíritu que es el que nos hace distintos ese don del Espíritu que es el que le da una ruta nueva hace años en un grupo de oración se puso en pie un señor para dar un testimonio y empezó diciendo mi vida fue militar eso es lo que yo hice en mi vida yo me acostumbré a que todas las cosas tienen un orden como tiene que ser en el ejército y dentro de mi orden yo sabía que yo tenía que asistir a misa he sido católico toda la vida yo no iba a faltar a la misa yo iba a misa pero yo iba a misa porque me tocaba para mí era un deber como despertarme a las 5 y 15 de la mañana todos los días era un deber como tener el uniforme pulcro y las botas lustradas era mi deber así iba yo a la misa y por eso cuando el sacerdote empezaba a alargarse en la misa que eso a veces pasa no sé si a ustedes les haya pasado cuando el sacerdote empezaba a alargarse en la misa me daba impaciencia tanto que como mi batallón era muy grande y había varios horarios de misa yo empecé a buscar la misa más cortica para cumplir con la misa pero no le voy a gastar tanto tiempo a eso era un deber este señor conoció la renovación carismática conoció la alabanza conoció el amor y a medida que fue conociendo el amor el reloj importaba menos el reloj le importa muchísimo al que tiene poquito amor fíjate que cuando estás con una persona que amas el reloj no importa pregúntale a un enamorado si lleva cuentas bueno ya te he dicho llevo 45 minutos aquí haciéndote visita el reloj no importa el tiempo no importa precisamente una de las sensaciones más embriagantes que puede tener un ser humano es realmente amar que muchas veces se da en el enamoramiento pero no solo en el enamoramiento lo mismo les pasa por ejemplo a las mamás con los hijos con muchas mamás les pasa eso los miran y los miran y los miran y uno dice que más le mira ese bebé y lo mira y lo mira entonces ya descubrí por qué los miran tanto los miran tanto porque es una manera como de desteñirlos los miran y los miran y a la mamá no le importa no le importa el tiempo no le importa el tiempo el amor hace que todo lo demás no importe estar en amor significa que nada más importa decía San Bernardo de Claraval amo porque amo amo por amar el amor tiene en sí su explicación y no requiere otra imagínate una persona que recibe el Espíritu Santo imagínate una persona que recibe el amor de Dios una persona que es tocada por el amor de Dios en esa persona suceden cinco cosas importantes con las que vamos a terminar esta predicación la primera en el orden en el que llevamos esta predicación la primera cosa importante que hace el toque del amor divino es cambiarte las ganas y eso es como un milagro es un puro milagro hay unos casos tan impresionantes tan impresionantes de los milagros que hace Dios ¿por qué? ¿por qué es tan milagroso este primer punto de cambiar las ganas? porque la persona ya no usa sus cobijas hay un milagro de un ciego que estaba cubierto por el manto no él utilizaba un manto para abrigarse pues del frío de la noche del sol durante el día que se yo y este cieguito utilizaba un manto pero cuando vio que pasaba Cristo empezó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí y la gente le gritaba y le decía tú cállate y él gritaba más fuerte Jesús ten compasión de mí y Jesús lo alcanzó a escuchar y dijo tráiganlo y entonces la misma gente le dijo al ciego mira te está llamando y dice la escritura arrojando el manto dio un salto y fue donde Jesús imagínate un salto de un ciego imagínate una cobija que era todo lo que él tenía era un mendigo él arroja la cobija y da un salto esa es la imagen perfecta de lo que es una conversión arrojar el manto ¿cuál es tu manto? soy comprador compulsivo arroja ese manto ya no lo necesitas ¿cuál es tu manto? me he vuelto adicto a la pornografía arroja ese manto ya tú no necesitas esas porquerías ¿cuál es tu manto? no mi manto es que yo necesito humillar a la gente me encanta humillar a la gente llevarlos hasta el límite que ya casi van a llorar y sentir que tengo poder me encanta eso ya no necesitas ese manto arrojar el manto mis ganas han cambiado ya no necesito eso ¡ah! tú te estás reprimiendo en el fondo tú sí quisieras seguir humillando a la gente no, es que ya no quiero es que ya no quiero es que ya no necesito ese manto bueno, y la marihuanita esa que tenías por ahí ya no la necesito ya no la necesito ya no necesito ese manto ya no necesito la marihuanita no la necesito no te digas mentiras se acaba de llegar un cargamento de buena calidad mira, yo te regalo yo te regalo no, no me regales no me regales y no le hagas daño a más gente y no te hagas daño a tú no necesito eso qué cosa tan fantástica le cambia a uno las ganas hay que pedirle eso al Espíritu Santo de Dios que haga esa obra en nosotros segundo el Espíritu Santo de Dios nos da corazón de hijos estos son nos dice San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios nos da corazón de hijos y ese lo vas a unir al tercero escribe de una vez el tercero nos hace coherederos con Cristo coherederos una palabra tan querida por San Pablo coherederos nos hace coherederos con Cristo qué significa que nos da espíritu de hijos y qué significa que somos coherederos que tú empiezas a tener una relación personal cercana y creciente con Dios como padre una relación personal cercana y creciente ojalá escribas esas tres palabras una relación personal cercana y creciente no es simplemente que tú dices padre ves lo que estás en el cielo no es que ahora lo sientes como tu papá él es tu papá él es tu padre lo sientes como tu papá personal creciente personal creciente cercana personal cercana y creciente mira la mayor parte de los errores que cometemos es por las malas relaciones que hemos tenido con nuestros papás papá ausente papá violento papá agresivo mamá intolerante mamá que no se deja hablar mamá agobiada mamá ausente cuando nosotros entramos en esta relación personal cercana y creciente con Dios empiezan a sanarse todos esos vacíos ninguno de nosotros tuvo un papá perfecto en esta tierra ninguno de nosotros tuvo una mamá perfecta hay mamás muy buenas bendito sea Dios mamás muy buenas hay abuelitas que son buenas personas también hay bisabuelas que también son buenas y yo conocí una tatarabuela hay gente que llega hasta tatarabuela impresionante eso es una cosa impresionante yo solo he conocido una tatarabuela precisamente fue aquí en Estados Unidos una señora que asistió a un retiro era la primera que llegaba nunca se dormía eso me impresionaba porque a veces uno predica y la gente se duerme eso pasa entonces yo ya les he contado que yo me puse bravo en una predicación era la época en que yo todavía estaba bravo entonces yo me puse bravo en una predicación y le dije a la esposa que estaba al lado despiértelo porque el señor me dijo ella padre usted lo durmió usted lo despierta se me acabó el mal genio entonces lo segundo tener relación de hijos y ser coherederos que quiere decir que lo que Cristo ha recibido yo lo tengo eso es lo más difícil de creer pero es increíble mira esta oración que dijo Cristo está en el capítulo 17 de San Juan mira esta oración que dijo Cristo que para mí es lo más infinitamente tierno de todo lo tierno que haya podido decir Dios nuestro Señor mira lo que dijo Cristo habla el Padre Celestial quiero que los ames a mí ya eso me derrite quiero que los ames pero ahora mira como dijo quiero que los ames con el mismo amor con que me amabas a mí antes de la creación del mundo eso es para ti hermana eso es para ti mi hermano eso fue lo que dijo Jesucristo Jesucristo quiero que los ames con el mismo amor con que me amabas a mí antes de la creación del mundo ese es Cristo y eso es ser coheredero por supuesto de ahí se concluye una cosa que ya no somos mendigos porque la mayor parte de los pecados sobre todo pecados afectivos uno los comete por mendigo uno los comete por mendigo porque la persona está ahí como mendigando como la samaritana ¿no? como la samaritana buscando a ver ¿será con este? no, con este no fue entonces por eso hay un chiste que dice ¿cuáles son los puntos cardinales de la samaritana? ¿son este o este o aquel o el de más allá? entonces entonces uno es mendigo uno es mendigo y uno es mendigo de amores a ver ¿será que usted si me va a querer? primero vamos a usarte unos buenos meses y si sueltas harto jugo tal vez puede que sigamos bueno entonces exprímeme mi amor a ver que jugo sale eso es lo que nosotros hacemos en la vida y la exprimen y la exprimen y la exprimen les sacan placer les sacan plata les sacan bueno yo nunca yo nunca te dije que nos íbamos a casar nunca te dije esto fue como un acuerdo siempre fue como un acuerdo todo fue consensual tú sabes mi amor que todo fue consensual chao y queda la persona destrozada exprimida derrotada frustrada otra vez el pito que significa el pito que me calle o que quiere decir y entonces gracias y entonces queda exprimida luego poco a poco empieza a recuperar su jugo cuando ya más o menos tiene un tantico de jugo se va donde otro usted si me va a querer pero si me va a querer harto no sé no veo que te quede mucho jugo ¿cuántos puntos llevamos? son cinco ¿cuántos llevamos? no se confunda usted me está confundiendo llevamos tres llevamos tres yo dije juntos el dos y el tres porque van unidos pero llevamos tres vamos con el punto número cuatro el punto número cuatro que es el que le encanta a mis amigos de la renovación carismática yo no estaría aquí sin la renovación carismática la renovación carismática me hizo un bien inmenso yo vivo y moriré en deuda con la renovación carismática católica no es perfecta ningún movimiento es perfecto ningún grupo es perfecto ninguna comunidad es perfecta pero me hizo muchísimo bien a los de la renovación carismática les va a encantar este cuarto punto el don del Espíritu Santo nos da carismas y eso es precioso porque carisma significa herramienta arma y belleza el carisma es algo bellísimo el carisma es un instrumento de poder el don de sabiduría por ejemplo usted sabe que a mí me ha pasado imagínese con lo pecador que uno es y a mí me han pasado cosas así cosas como por ejemplo saber lo que uno no tendría motivo para saber hay dones de sabiduría dones de discernimiento don de lenguas don de interpretación hay una cantidad de dones preciosos del Espíritu Santo la vida en el Espíritu y muchas veces esos dones le cambian a uno la vida mire que yo por ejemplo cuando yo entré a los grupos de oración yo no sentía nada especial por la palabra de Dios nada especial a mí me leían un texto bíblico y yo quedaba como en blanco y usted cree posible que mi Dios en su infinita ternura esto fue antes de entrar al convento en el grupo de oración empezó como a abrirme la mente dice el evangelio según San Lucas les abrió la mente para que entendieran las escrituras está en Lucas 24 entonces Dios como que me fue abriendo la mente y yo lo digo con humildad y con gratitud oiga y empezó a darme un deleite en la palabra de Dios que cuando yo tuve que decidir que hacía con mi vida y dejé la carrera para ser sacerdote yo dije yo quiero ser predicador y por qué dije quiero ser predicador por esa obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo había venido obrando en mí y como abriéndome la mente o sea Dios a través de los carismas te va dirigiendo también la vida en un camino de gozo en un camino fecundo y el quinto no se nos olvide que el Espíritu Santo es el dador de los dones en este retiro no vamos a poder no vamos a alcanzar a hablar de los dones del Espíritu si Dios permite en otra oportunidad nos encontraremos y tenemos que hacer un retiro solo sobre dones del Espíritu que es una cosa hermosísima hermosísima porque hay que hablar hay que hablar del don el don de entendimiento el don de ciencia el don de consejo esos van en ese orden son los dones propios de la inteligencia hay que hablar del don de temor de Dios el don de fortaleza el don de piedad que son los propios de la voluntad y luego el don de sabiduría que reúne todo de la inteligencia y la voluntad los siete dones o sea como bien enseña Santo Tomás de Aquino los dones del Espíritu nos hacen vivir en escala divina a nivel Dios es una cosa que a uno no lo supera y que lo llena de gozo bueno hermanos ese es el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo que te cambia las ganas ahora poniéndonos de pie con mucho cuidado sin voltear la cámara por favor poniéndonos de pie con mucho cuidado vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento una pequeñita oración a ver concentrados no se me distraigan por favor concentrados silencio recogimiento vamos a pedir ese don del Espíritu Santo vamos a suplicar ese don del Espíritu Santo Padre cambia nuestras ganas danos tus prioridades para que sean nuestras prioridades danos tu amor para que sea nuestra manera de amar danos tu luz para que sea nuestra sabiduría enséñanos a amar la santidad y amar la pureza enséñanos a amar la verdad y amar la caridad enséñanos a amar enséñanos a servir Espíritu Santo ven con poder sobre esta asamblea haz tu obra en cada uno de nosotros sosiega nuestros corazones quitanos las falsas cobijas quitanos los engaños en que hemos vivido quitanos las trampas en que hemos vivido quitanos las excusas en las que hemos vivido haz de nosotros criaturas nuevas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo 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 Amén y al Hijo